Bueno, aquí vamos con otro video con este super tip que les va también a ayudar mucho porque a veces necesitamos guardar en PDF para mandar a imprimir en otro lugar o para mandar de una manera digital. Entonces, ¿qué vas a realizar? Vas a utilizar, digamos, el formato A4. Vas a configurar tu página en el tamaño de medios A4, como lo vemos acá. El diseño de esta tarjeta que la hemos realizado desde el principio aquí en el programa de Silhouette Studio para que veas todo lo que podemos hacer también acá en el programa. La vamos a organizar de este tamaño y ahorita nos vamos a ir a Archivo. Vas a darle primero Configuración Página para Imprimir. Le vas a poner Tamaño de Papel A4 y después Archivo, Imprimir. Y aquí vas a esperar a que se te abra la ventana de previsualización que es como si tú fueras a mandar a imprimir directamente desde tu impresora. Mira que aquí te sale todo el diseño de la tarjeta. Le vas a dar Imprimir. Y acá en Mac no le vas a mandar a imprimir, pero le vas a dar aquí en PDF. Le dices Guardar como PDF. Acá le vamos a guardar. Voy a ponerle Invitación. Y listo. Así es de la manera como nosotros podemos guardar en PDF desde el programa de Silhouette Studio, ya que es la única manera o el único formato en el que lo puedes guardar aparte del formato Studio 3, que es el original del programa. ¿Listo? Entonces vamos a esperar aquí unos minuticos y listo. Ya nos queda guardada. Ella puede demorar un poco dependiendo de la calidad de las imágenes, del peso de las imágenes. Entonces eso puede variar un poco. ¿Listo? Pero así ya puedes utilizar tus diseños de una manera digital. Míralo acá. Como PDF ya queda lista tu tarjeta. Si esta tarjeta la quieres convertir a JPG, mira, te voy a recomendar esta página. Vamos a ingresar a Google y aquí donde dice ilovepdf.com. Esta es una página genial y muy, muy práctica porque aquí donde dice todas las herramientas puedes decirle PDF a JPG. Mira, convertir desde PDF a JPG. Aquí yo voy a seleccionar mi PDF. Vamos a ponerlo por acá. Mira, Invitaciones. Abrir, que fue el archivo que acabamos de guardar. Y le voy a decir aquí compartir a JPG. Esperamos unos segunditos también. Descargar las imágenes. Y va a quedar perfecta. Mira aquí. Así ya queda lista para mandar inclusive por WhatsApp o por cualquier otro medio digital. Chao, chao. Espero que te sirva muchísimo este tipo. Y si quieres guardar desde PDF, desde un computador con sistema operativo Windows, le vas a dar archivo, imprimir. También debes de tener configurado tu página. Le das acá, imprimir. Y aquí te va a aparecer Microsoft Print tu PDF. Si no lo tienes o no te aparece la opción, debes instalar una impresora digital. Y ahí le vas a dar imprimir. Y listo. Así ya te queda también guardado tu PDF en Windows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!